El bosque para el pueblo indígena no solamente es bosque, no solamente es tema forestal. Para el pueblo indígena el bosque es su historia. El bosque es su medicina, el bosque es su alimento. Si es que el bosque se destruyera, el pueblo indígena ya no existiera. Entonces por eso es que es parte de nuestra vida, el bosque. Personalmente como indígena el bosque para mí es el paraíso terrenal de nuestros pueblos. Es único, yo no sé cómo describirlo. Es único. Mi nombre es Stalin Ríos Coronado, veedor forestal regional de Atalaya. Pertenezco al equipo técnico de Corpía. De la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas, Airesef Atalaya. La abeduría forestal comunitaria nació por un pedido del pueblo indígena al cual tenía muchas falencias, tenía muchas debilidades en el tema forestal y por el cual viene esta necesidad. Se buscó una herramienta como poder minimizar estos tipos de atropellos. Las comunidades indígenas en esta parte de la Amazonía es zona madrera, es zona forestal y al cual mucho tiempo ha venido siendo atropellado por sus derechos, en donde los malos madreros siempre se han utilizado las comunidades, porque las comunidades tienen bosque, para extraer sus recursos y dejando siempre a las comunidades muy pobres en la pobreza. La abeduría forestal es una herramienta fundamental para el desarrollo de los pueblos. Estamos garantizando en el futuro que nuestras comunidades hagan un buen negocio y puedan beneficiarse ellos como comunidad. Bueno, acá en primer lugar, acá se ve una comunidad en que el empresario le ofrece dinero, o le está incentivando con el dinero para que, o le está incentivando con productos que no pueden valorizar su bosque. Bueno, acá se ve, acá este señor que no sabe cuántas maderas salen, y acá este señor no sabe cuáles son las leyes forestales. Uno de los roles principales de que en el futuro se crean veedurías forestales comunales. Mi nombre es Jerry Guanari Silva, soy de la comunidad de Arija, como también llevo una parte como veedor forestal comunal. Y sucesivamente pasamos acá, acá ya existe un veedor que está controlando cuántas maderas salen, y ya está verificando, y acá se ve el jefe que conoce el plan de manejo forestal, y sucesivamente acá le está enseñando a sus comuneros. Sucesivamente ya se ve que la comunidad está concientizándose, que la comunidad ya está aprendiendo qué es manejar nuestro bosque. El natal ilegal es realmente un problema que escapa a veces de las comunidades indígenas, es un problema más integral de orden nacional. Sin embargo, quizás uno de los más directamente afectados son las comunidades indígenas, ya que éstas miran vulnerados sus recursos a través de este aprovechamiento ilegal, el cual causa devastaciones de áreas boscosas, el hábitat de ellos, ya los recursos no son suficientes como para que puedan satisfacer sus necesidades, y crea incluso conflictos sociales. Otra de las consecuencias de natal ilegal es la depredación de bosques, y esa depredación de bosques está generando el cambio climático, son los más importantes en el tema de natal ilegal. Entonces es importante que esa veeduría forestal convoque una reunión a todos, y diga, esta es nuestra visión, esta es nuestra misión, y es nuestro objetivo como veeduría forestal. El rol que vengo cumpliendo ahorita en la veeduría forestal es de asesoramiento técnico en el tema forestal. Como su programa está la veeduría, que es de articular las iniciativas del movimiento indígena con respecto al avance del Estado peruano en su normativa. Entonces tenemos que nosotros, como ente técnico, evaluar esas normativas y tomar criterios técnicos, y como soporte técnico dar a conocer a las dirigencias. Pero es necesario que se articulen las regionales, porque sabes que los bosques están en los territorios de los pueblos indígenas, y no están en la costa peruana, que en este caso Lima. Entonces necesitamos que estas unidades se creen, se aperturen las regionales, para nosotros interactuar con ellos de la problemática real de sus zonas. Bueno, acá se están viendo los viveros de Bolaina, ya que esto se va a reforestar. Desde muy niño crecí, vi que bastante se ha cambiado, en que de lo antes había más árboles, y mi persona sería reforestar. Dar vida a nuestra comunidad, por eso justamente se está viendo la reforestación. La veeduría forestal en su real envergadura o dimensión, significaría o sería el eje principal de toda una política de gestión forestal comunitaria, el cual lideraría el Sistema Nacional de Veedurías Forestales, y esta subida articularía todo este sistema, de tal manera que sea una red de veedurías, que puedan estar interconectadas, y puedan intercambiar información. Se podría convertir en un espacio importante que recogería las problemáticas locales, propondría técnicamente cambios e incidiría en los niveles mayores a nivel nacional e internacional para la toma de decisiones, lo cual repercutiría en las realidades locales. Punto clave es el tema de financiamiento para poder garantizar que la tala ilegal no continúe en las comunidades nativas. Con el Sistema Nacional de Información, para poder articularnos con actas regionales, con información ya real, para poder mostrar numéricamente desde acá y hacer incidencia con los resultados que tenemos en los distintos espacios nacionales, internacionales, que se crea conveniente en marco de garantizar la sostenibilidad de la Amazonía y, por ende, garantizar nuestra supervivencia como pueblos indígenas. Creemos que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir dando el 100% de nosotros porque la razón de existir son de estos pueblos y como indígenas hemos vivido de carne propia y vamos a seguir trabajando por ellos y esperando de que en el futuro se abren más puertas, otras puertas más grandes y apoyemos esta iniciativa que es muy buena. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.